calcular PQ si BC es igual a 9, BP por AC es igual a 36. Aquí tengo un triángulo, y estamos viendo, este triángulo tiene dos ángulos que son iguales, ¿no? Alfa, alfa. Si alguien tiene la respuesta, lo escribe al chat, ¿ya? Entonces vamos a hacer, vamos a la pizarra, muy bien, vamos a dibujar entonces el primer problema. Entonces, nos dan un triangulito. Listo, ahí está mi triángulo, aquí me dan un segmento. Dice que esto es alfa, y esto es alfa. Esto es PQ, más ABC, el triángulo es ABC. ABC. BC vale 9, ¿dónde está BC? BC vale todo esto, ¿no? Todo esto es 9. BP por AC. BP. Esto es BP. Por AC. por este segmento de aquí, vale 36. Y me pide calcular BQ. Entonces, como BP por AC es igual a 36, son dos números, ¿no? Dos, claro, dos números multiplicados que me dan a 36. Entonces, voy a ponerle variable, ¿ya? Puedo ponerle a este variable A y este segmento variable B. Muy bien. Ahora tengo que buscar proporción. ¿Podré aplicar ahí teoría metales? Vamos a ver. Ya me están dando las respuestas muy bien. ¿Sí? Ya. Muy bien, sale 4. Está bien. Ya. Este problemita portales no va a salir, ¿no? porque no hay aquí paralelos. ¿O sí? ¿Cómo podríamos hacer? A ver, vamos a preguntar a alguien, ¿ah? La otra forma sería por semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué triángulos son semejantes aquí? Aquí yo tengo, si le pongo un ángulo aquí, teta, entonces, en el triángulo pequeñito tengo dos ángulos, alfa y teta. En el triángulo grande también tengo alfa y teta. Entonces, se cumple el primer caso de semejanza, ¿no? Entonces, por el primer caso puedo decir de que el triángulo, el triángulo pbq es semejante al triángulo al grande, ¿no? ABC. Ya está. Muy bien, entonces, en el triángulo pequeño, alfa, ¿qué se le pone? A. ¿Sí? Sobre, aquí vamos a ponerle, a ver, al triángulo grande ¿qué se le opone a alfa? 9, ¿no? Así mejor. ¿Sí? Entonces, otra vez, ya, alfa en el triángulo pequeño se pone a, alfa en el triángulo grande se pone 9. Ahora, a teta, en el triángulo grande, en el triángulo pequeño, ¿qué se le opone? X. Y en el triángulo grande se le opone B. Y ahí está la proporción, ¿sí? Ya está la proporción por la semejanza y aquí despejamos X, ¿no? Entonces, al despejar X nos va a salir A por B sobre 9. Por lo tanto, X sería 4. Porque A por B es esto, ¿no? Y vamos a ponerle A y B. A por B vale 36. Muy bien. Entonces, aquí cuatro alumnos me escribieron, me dieron la respuesta antes de resolverlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco alumnos. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Entonces, en la pregunta 2 aplicamos el famoso teorema de Tales. Pero dos veces, ¿no? ya está la respuesta. Ya está la respuesta. si tienes tu respuesta, escribe, ya, sin miedo. Esto vale 3, A, 15, esto vale 5. Estos son paralelos, líneas paralelas o rectas paralelas. 12, esto es B. Calcule B menos A. Calcule B menos A. Si L1 es paralelo a L2, bueno, son paralelos. Ya, ahí estoy viendo sus respuestas. Muy bien. Entonces, hacemos tales. Pero hacemos tales dos veces. Primero hacemos tales aquí, y luego aquí. Entonces, para este caso, sería 3 es a 5 como, 3 es a 5 como A es a 15. Y por este otro lado, A es a 15 como 12 es a B. 12 es a B. Muy fácil. Muy fácil, creo. Y aquí A nos va a salir 9. Y B nos va a salir... B sale 20. Está bien, ¿no? 20. Ahí está. A 9, B 20. B menos A, entonces, 11. 11 es la respuesta, ¿ya? 20 menos 9, 11. Muy bien. Ya, a todos los que han sacado 11. Paso. Muy bien. Problema 3. Problema 3. Problema 3. Problema 3. En el problema 3, vamos a tener, ahí vamos a tener bisectrices, ¿no? A ver. Muy bien. Ya planteamos. Vamos a plantear. A ver, dice, en el gráfico A, E... Bueno, nos falta aquí poner A, E, F, C, B. A, E vale 4. Esto vale 4. F. Lo que nos pide calcular, ahí está el... No es A, C, sino es E, F, ¿ya? E, F, aquí. Esto nos pide calcular. ¿Ya? Ahí, error de tipeo de la guía. F, C, vale 6. Listo. Nada más. No nos dan. ¿No? Bueno, nos ponen aquí que esto es la anglotita. Y estos son alfa y alfa. Listo. Calcular F, ¿ya? F es lo que nos pide, no así ya, F. A ver, respuestas. ¿Ya? ¿Ya? Pónganme la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque algunos ya están avanzando y no sé a qué pregunta corresponde, pues. Bueno, 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 vale 6 minutos. Y? ¡Vale 6 minutos! ım Ya, entonces, a ver, vamos a ver la respuesta. En la 3 debe salir 2, ¿sí? 2. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Tenemos que aplicar el teorema de la... Exactamente, en la guía dice el teorema de la bisectriz, ¿no? De la bisectriz interior. Y también el teorema de la bisectriz exterior. Listo. Entonces, la respuesta sería 2. O sea, lo vamos a... Vamos a darle... Vamos a llamarle esto B y esto A. ¿Ya? Ya, listo. A este segmento le llamamos B, a este le llamamos A, ¿no? Porque aquí hay un triángulo donde se cumple la bisectriz interior. ¿Sí? La bisectriz interior. Y fuera es la bisectriz... Esta es una bisectriz exterior. Entonces, en este triangulito, tenemos que aplicar la proporción, ¿no? Que sería así. A es a B como... O A es a 6 como B es a X. A es a 6, ponemos por aquí... Como B es a X. Esa sería mi primera proporción del triángulo. ¿Sí? Del triángulo E, B, C. Tengo que buscar otra proporción ahora con la... Con el teorema de la bisectriz exterior. Entonces, sería... A es... Este lado es a todo esto. 10 más X. Eso dice el teorema. Como este lado B es a 4. Entonces, este es interior. Teorema de la bisectriz interior. Y este es el teorema de la bisectriz exterior. Ya está. Ya estamos poniéndolo así abreviado. Interior y exterior. Entonces, igualamos esas dos y nos va a salir una ecuación cuadrática. ¿Sí? A ver. Aquí, A sobre B es igual a 6 sobre X. Por este lado, A sobre B es igual a 10 más X sobre 4. Estos dos son iguales, ¿no? Entonces, al final me queda una ecuación. Entonces, 6X es igual a 10 más X sobre 4. Resolviendo esta ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática, porque ahí va a quedar una cuadrática. Me van a salir dos valores. Me va a salir X igual... Que va a tener dos valores, ¿ya? Entonces, vamos a poner lo que salió, ¿no? Las respuestas. Sería menos 12 y 2. Y obviamente tenemos que tomar, pues, la positiva, ¿no? No podemos tomar la negativa, porque es segmentos. No hay segmentos negativos. Entonces, sale 2, la 3. Muy bien. La 4, a ver, vamos a ver. Estamos viendo el chat. Ya, la 3, marcaron 2. La 4... A ver, me dicen... La 4, ¿sale 2? Ya. Sale 2, ¿no? Bueno, eso está, pues... Está bien. Muy bien. Entonces, vamos a preguntar a... A mayoría, Francesca... La 4. ¿Cuál es tu proporción? Dígame. Directo. ¿Cuál es la proporción que has hecho? 3 sobre 5 es igual a 3 sobre 2X más 1. ¿Así? 2X más 1, ¿no? Muy bien. Muy bien, Francesca. Resolviendo eso, sale 2. Listo. Ahí no había que hacer mucho. Pero muy bien. Está bien. Cuenta como participación. Nos vamos a la 5. Nos vamos a la 5. A ver. Listo. Entonces, este lado ya se entendió. Semejanza. Teorema de tales. Teorema de bisectriz interior. Y teorema de bisectriz exterior. ¿Ya? Todo eso está en la teoría, ¿no? En la guía. En el PDF que se les ha dado de teoría. Borramos por este lado. Y la 5. Ya pueden estar haciendo... Ejercicio 5. Le damos respuestas. A ver. Muy bien, vamos a responder por interno. Ya, estoy respondiendo a los que se me están poniendo sus respuestas. Si está bien, le pongo OK. Si está mal, les digo la respuesta correcta, ¿no? ¿Quién más? Respondemos. Ya, vamos a preguntar a cualquiera. No es que se estén pasando nomás las alternativas. Y al final, no sepan cómo salió. A ver, en la 5. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Algún teorema? ¿Algún teorema de repente puede ser bisectriz interior, bisectriz exterior? No, no. En la 5 lo que se va a aplicar es el semejanza de triángulos. ¿Sí? A ver, aquí más bien. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Sigan poniendo sus respuestas. Ya estoy respondiendo ahí. Mientras, voy a dibujar entonces el triangulito que está ahí. Muy bien, resolvemos entonces. A ver, la 5 dice, calcula AB. Esto es AB. Si BP, BP vale 4. PC vale 8. Esto es PC. Esto vale 8. Aquí hay un ángulo alfa. Aquí hay un ángulo alfa. Listo, es todo, ¿no? Están todos los datos. Aquí le pongo X. Preguntamos, ¿ah? Cuando vemos de este tipo tenemos que buscar semejanza de triángulos. ¿Sí? Semejanza de triángulos. Para eso aquí le voy a poner una variable. Un ángulo, tita. En este triángulo ABP del triángulo pequeñito se cumple el primer caso, pues, ¿no? Cuando tengo dos ángulos iguales debo buscar otro triángulo donde tenga esos dos ángulos iguales. Y en el triángulo grande se ve, ¿no? Alfa, tita. Ya está. Y hay semejanza ahí. Entonces ponemos Caso 1, ¿no? El triángulo ABP es semejante al triángulo ABC. Ya está. Ahora debo determinar cuáles son sus lados proporcionales. ¿Sí? Esto es alfa, esto es beta, a este le voy a poner beta. ¿Sí? Alfa, tita, beta. Ahora, en el triángulo grande igual. Alfa, tita, ¿y quién vendría a ser beta? Este ángulo que está aquí. Ya, este de aquí. Este ángulo, o sea, todo este, lo vamos a sonrear ahí, es beta. En el triángulo grande. Ahora hacemos proporción. En el triángulo pequeño, a beta, ¿qué se le opone? X. Entonces pongo aquí. A beta se le opone X en el triángulo pequeño. Y a alfa, en el triángulo pequeño, también se le opone, bueno, se le pone 4. Debe ser igual, si aquí empecé con beta, en el triángulo grande también a beta, ¿qué se le pone? A beta, en el triángulo grande, se le pone todo esto. ¿Cuánto es todo eso? 12. ¿Sí? Y en el triángulo grande, en el triángulo pequeño, el 4 se le pone alfa, ¿sí? Pero a este se le pone X. ¿Está bien? Ya está, ya está mi proporción. Vamos a ponerlo esto mejor. Ahí está. Ya está. Despejamos X. A ver, veamos las respuestas. Ya, creo que no. Algunos no han sacado. Entonces, aquí sería X al cuadrado es igual a 4 por 12. ¿Estamos bien? 4 por 12. ¿Cuánto es eso? Raíz de 4 por 12. Sería X igual 4 raíz de 3. ¿Está bien o no? 4 raíz de 3. Porque 12 es 4 por 3. 4 por 4 es 16. Raíz de 16 es 4. Pero el 3 no tiene y se queda así. Muy bien. La 6. Problema 6. Problema 6. En el triángulo mostrado ABC, calcule AD. A ver, vamos a dibujar el triángulo. Vamos a dibujar el triángulo. aquí tenemos una altura. Aquí tenemos otra altura. Listo. Respuestas. ¿Ya? Dos alumnos han dado la respuesta. Muy bien. A, B, C. En el triángulo ABC, mostrado, calcule AD. ¿Dónde está AD? AD, 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 AD. Ah, aquí está. Esto es ABC. Esto tiene que ser D, ¿ya? Esto tiene que ser D. Porque aquí me dice para el triángulo ABC. Aquí no le puedo poner C, porque no formaría un triángulo. Tiene que ser D. Ya está. Dice que esto es 4, esto es 2, y esto es 10. Me pide AD, X. Ya está. Tengo que buscar congruencia, congruencia, no, no congruencia, semejanza. Tengo pensando en congruencia, semejanza, ¿no? Congruencia es igualdad, semejanza es parecido. ¿Ya? Semejanza de triángulos, ¿dónde? A este ángulo le voy a poner alfa, en este triángulo rectángulo, y aquí beta. Y voy a decir que alfa más beta siempre tiene que dar cuánto? 90 grados, ¿sí? Ahora, en este triángulo que está, el triángulo BA, aquí vamos a ponerle otra letra, no sé, de repente la E, Triángulo BAE, si este ángulo es beta, este tiene que ser alfa, pues, por esto, ¿no? Muy bien, entonces, los triángulos que aquí van a ser congruentes serían alfa, beta, alfa, beta. Este triángulo que está aquí, el ABE, y el triángulo BDC. Entonces ponemos que el triángulo AB es semejante al triángulo BDC. BDC. Muy bien. Ahora, proporción. Hagamos proporciones, ¿no? Entonces, 90, en el triángulo AB, a 90, ¿qué se le pone? A 90 grados, se le pone X más 4. Entonces, vamos a hacer la ecuación, aquí a poquito, ¿ya? X más 4, ¿sí? A 90, se le pone X más 4, y alfa se le pone 2. Nos vamos al otro triángulo. A 90, ¿qué se le pone? 2 más 10, o sea, 12. Y alfa se le pone 4. ¿Está bien? Muy bien. Eso debería, debería, debería estar bien, ¿sí? Si alguien, están, están, revisando, ¿no? Ya, eso espero. ¿Cuánto sale X aquí al despejar? 3 por 2 es, y X sale 2, ¿no? 2. Muy bien. Respuesta. La C. Listo. Muy bien, la 7, a ver, ¿alcanza tiempo? Creo que sí, ya. Vamos a la 7 más, y ahí nos vamos a quedar. El lado izquierdo, el lado derecho, quedaría para ustedes, ¿no? 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 A ver, el problema 7, tenemos que dibujar el gráfico, ¿no? Entonces, el problema nos da, no nos da, no nos da el gráfico, tenemos que dibujar un triángulo. Ahora vamos a leer. De un triángulo ABC, se traza la mediana AD, por G, que es varicentro, ¿ya? Varicentro del triángulo, ya saben que es un varicentro, ¿sí? Se traza una paralela al lado BC, que corta a AC en F, ¿ya? Calcule, FG, si BC es igual a 18. Entonces, hay que hacer el gráfico bien. Si no hacemos el gráfico bien, no nos va a salir. ¿Eh? A ver, ¿alguna respuesta? Problema 7. Me dicen 4,5. No. Debe salir 6. Ni 4,5, ni 4. Ya. A ver, ¿alguien más? Listo, lo planteamos entonces. ¿Ya? Pregunta examen, En un triángulo ABC. Ya, vamos a dibujar el triángulo ABC. Ahí está el triángulo ABC. ¿Sí? B, C. ¿Sí? Ya. Nos dice, voy a ver quién se retiró aquí, ya está. Nos dice, se traza la mediana AD por G, que es el varicentro del triángulo. ¿Qué cosa era un varicentro? ¿Qué cosa era un varicentro? El varicentro es donde se juntan todas las medianas. O sea, por aquí. Esto es G. ¿Ya? Mediana. ¿Qué quiere decir? Este lado es igual a este lado, ¿no? AD es una mediana, dice. Ya. Ya. Por G, el varicentro del triángulo, se traza una paralela al lado BC. Una paralela al lado BC. ¿Cuál es el lado BC? Este. Si le voy a trazar una paralela, tiene que pasar por el varicentro, dice, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí una paralela. ¿Sí? Mira, paso por paso, ¿ah? Pasito por pasito. Y ahí está la paralela. Al lado BC. Luego dice, que corta a AC en F. ¿Dónde está AC? Aquí. Corta en F. Ah. Entonces, este es el punto F. Calcule FG. Calcule FG. Le ponemos X. Si BC vale 18. BC vale 18. Todo esto vale 18. Ya está. A ver. Nadie me ha sacado todavía la respuesta. A ver, chicos. Uy, ya no está ganando la hora. ¿Nadie? ¿Nadie? nadie. Vamos a buscar congruencia. ¿Ya? No con congruencia. Sigo con congruencia. Semejanza. Semejanza. Semejanza de triángulo. Tenemos que buscarlo. Pero también hay una propiedad del varicentro. Vamos a ponerlo por aquí, a ver si se acuerda. Voy a dibujarlo así nomás a mano, si no me da un tiempo. Varicentro es el punto donde se juntan, donde se cruzan todas las medianas. Entonces aquí había una proporción. Si esto era A, esto era 2A. ¿De acuerdo o no? Eso pasaba en el varicentro. O sea, el varicentro hacía cumplir esa propiedad. Entonces aquí hagamos eso, pues. Si esto es varicentro, esto es una mediana. Aquí van a pasar varias medianas, pero no voy a graficar todas. Lo único que voy a hacer va a ser esto, ¿no? Si esto es A, dice que esto es 2A. Eso dice la propiedad del varicentro, ¿ya? Acuérdate. Si te has olvidado, busca. Varicentro. ¿Ya? Varicentro, el puntito que está. Entonces cumple esa propiedad. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Este ángulo es alfa y este tiene que ser alfa. ¿Sí? Listo. Ya está todo. Búsquenme semejanza. Se va a terminar, se va a cortar, chicos. Entonces, en la hora de razonamiento me dan la respuesta de esto, ¿ya? Tienen 10 minutitos para resolverlo. Ya está todo. Ya está el 80%. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos vemos dentro de 10 minutos, ¿ya? Con la respuesta de este problema. Se va a pasar. Se va a pasar. Y ya está todo. Se va a pasar. Gracias.